¿Qué tal compañeros? Vamos a hacer ahora una pequeña práctica. Voy a crear una pequeña torre. Vamos a hacerlo con muchas instancias, duplicando muchos objetos y entrando un poquito en edit mode. No es algo que quiera dar ahora en profundidad porque lo vamos a ver durante el curso muchísimo, pero bueno para algunas cosas nos va a hacer falta así que vamos a contar también un poquito lo básico de eso. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer es crear la base de la torre. Para ello con Shift A, Mesh, voy a crear un cilindro. Este lo voy a escalar con la S y ahora con Shift más Z para bloquear el eje Z y que no se haga más alta. Vamos a una vista frontal con el 1. Voy a mover con la G y voy a colocar ahí la base de la torre. Ahí que esté en el suelo y ahí lo tenemos. Como no se ve muy bien este objeto, se ve faceteado, vamos a pasar al modo suavizado con el objeto seleccionado, botón derecho y pulsamos en Shade Smooth. Lo que pasa que ahora se va a ver incluso peor porque no está teniendo en cuenta los ángulos duros de nuestro objeto. Así que para ello vamos a ir hasta Object Data, vamos a ir hasta Normals, clicamos para desplegar y activamos el Auto Smooth. El Auto Smooth por ángulo lo que nos hace es meter un suavizado de ángulo. Cuando detecta que hay un ángulo de 30 grados, que es el que viene aquí por defecto, hará un sombreado duro. De hecho podemos clicar y cambiar el ángulo para que veáis que con menos grados nos salta el suavizado y según nos metemos los grados y voy a ir suavizando y habrá un momento que nos pasemos de 90 grados, que es el ángulo que hay aquí. Nos suavizará todo. Entonces vamos a dejarlo a 30 como viene por defecto, que de momento para hacer esto está suficientemente bien. Vamos a continuar. Vamos a duplicar nuestra base. La duplico en Shift D y ahora le doy la Z para colocar encima la torre. Voy a escalar con la S. Vamos a bajarlo hasta que se toquen. Y ahora quisiera hacer que la torre creciera hacia lo alto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ahora le doy a escalar a la S y ahora la Z, nos va a escalar siempre desde el punto de pivote, desde el origin, que es este del centro. Si quisiéramos cambiar eso, podríamos elegir que nos lo hiciese a través del 3D cursor, que está ahí abajo. Entonces ahora si escalo por la Z, lo voy a hacer a través del 3D cursor, pero no es muy preciso todavía porque el 3D cursor, si me pongo una vista lateral, veréis que está demasiado abajo. No hay problema. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a tener seleccionado nuestro objeto, voy a darle a aislar, que es la tecla barra que hay encima del 8, del teclado numérico. Voy a ponerme desde abajo y entrando en Edit Mode con el tabulador, voy a seleccionar la cara de abajo. Para seleccionar caras, pinchamos aquí en caras, clicamos en la cara y ahora Shift S, hacemos un cursor to selected para colocar el 3D cursor sobre el polígono seleccionado. Entonces como veis ahora, el 3D cursor está justo en el medio, ya lo he seleccionado. Podemos salir del modo Edit, voy a darle a tabulador, y vamos a salir también del modo aislado. El modo aislado, local, nos viene indicado aquí, estamos en modo local. Por si alguna vez desaparecen vuestros objetos, que sepáis que simplemente están ahí en modo local. Voy a volverle a dar a la barra encima del 8, y ahora el escalar, recordar tener 3D cursor. Escalo con la S en Z, con lo cual nos va a ser mucho más fácil ajustar la escala de nuestra torre. Vamos a hacerlo así aproximadamente. Voy a hacer un duplicado más, voy a seleccionar la base, Shift D, y con la Z vamos a colocarlo ahí. Voy a escalar S en Z. Voy a quitar el 3D cursor, que quiero escalar ahora a través del punto medio. Y escalo en Z. Podríamos tener algo así, a lo mejor podremos ajustar un poquito más las proporciones de la torre. Para escalar con la S y Shift Z. Y esto igual, con la S y Shift Z para hacer nuestra torre un poquito más gordita. Que sea un poco más adorable. Esto igual, algo así. Quizás un pelín menos. Que es lo siguiente que vamos a hacer ahora. Voy a crear las almenas de la torre. Para ello, voy a crear una caja. Pero antes de crear la caja, voy a ver con la vista frontal. Le doy al 1. Voy a entrar en Edit Mode para ver este objeto. Y en modo vértices, dándole al 1 o clicando aquí, voy a seleccionar el primer vértice que me encuentro justo en el medio. Este de aquí. Entonces ahora con Shift S podemos colocar el 3D Cursor ahí. Cursor to selected. Vuelvo al modo objeto. Con el tabulador. Y ahora podría crear una caja. Shift más A. Mesh. Yuf. Que nos saldría colocada justo ahí. Escalo. Y para hacer la almena. No me preocupo mucho ahora por la posición. Solo por el tamaño. Algo así. Vamos a colocarlo como ahí. Y ahí lo tenemos más o menos. Ahora vamos a hacer toda la vuelta. Para ello voy a hacer un duplicado e instanciado con Alt D. Ya sabéis. Ahora si cancelo el movimiento con botón derecho. Tenemos nuestra copia. Que voy a rotar con la R 45 grados. Lo que pasa es que estamos rotando sobre sí mismo. Lo que queremos es que rota a través del 3D Cursor. Así que voy a cancelar este movimiento. Lo que queremos es que rota a través del centro de la base de la torre. Entonces voy a cancelar. Voy a seleccionar este objeto. Shift S. Cursor to selected. Vuelvo a la almena. Cambio con el punto a 3D Cursor. Y ahora si rotara. Como veis. Roto ahí a través del centro. Podría hacer R. Y escribir en el teclado numérico 45. Podría ser así. O darle a la tecla de menos. Del teclado numérico. Y que sea menos 45. Si lo vuelvo a dar. Más 45. Menos 45. Vamos a hacerlo para la izquierda. En realidad da un poco igual. Confirmo ahí. Recordad que esta pieza la hemos hecho con Alt D. Quiere decir que si ahora entro en edit mode. Vamos a editar las dos. Y ahora para no tardar tanto. Voy a seleccionar las dos piezas. Alt D. Muevo. Cancelo. Le doy a la R para rotar. Y ahora serán 90 grados. Para que no se solape esta con esta. Si hiciésemos 45. Entonces con 90. Nos va a rotar hasta ahí. Y ahora Alt D. Rotar. 90. Alt D. Rotar. 90. Alt D. Rotar. Y escalarlas un poco al centro. Para que no sobresalgan tanto. Para seleccionarlas todas. Podemos ponernos en la vista frontal. Por ejemplo. Y hacer una caja de selección. Y ahora. Escalamos a través del 3D cursor. Ahí aproximadamente. Que resulta que nuestras almenas. Han quedado demasiado gruesas. O muy bajitas. No pasa nada. Son instancias. Si entro en edit mode. Con el tabulador. Puedo seleccionar caras. Selecciono la cara superior. Y puedo mover con la G. La Z. Y las hago un poquito más altas. Y si la he seleccionado entera. Con la A. Puedo escalar en el eje I. Eso si. Volvamos a. Median point. Escalo en el eje I. Y las hago un poquito más estrechas. Vamos a terminar de recolocarlas. Voy a darle a la B. Hago una seleccion. Una caja de seleccion. Puede ser con la B. O ya sabéis que podéis clicar y arrastrar. Si tenemos. Activa esta herramienta. De box selected. Muchas veces. Es un poco incómodo. Estar cambiando la vista lateral. Para seleccionar. Aquí. Y lo hacemos directamente desde la perspectiva. Lo que pasa que. Suelemos seleccionar de más. Porque. Es muy difícil. No seleccionar lo de abajo. No pasa nada. Seleccionamos de más. Y ahora con el shift click. Y con el shift click. Y ya tenemos otra vez la selección. Vuelvo al 3D cursor. Escalo. Escalo. Para volverlo a ajustar. Ahí. Y ya tenemos nuestras almenas de la torre. Que más. Voy a seleccionar. La que tengo enfrente. La de atrás. La de la izquierda. Y la de la derecha. Para hacer shift D. Hacer una copia. Sin. Que esté. Instanciada. De este grupo. Pero. En cambio. Al hacer una copia. De unas instancias. Estas. Están instanciadas. Entre ellas. Si yo selecciono una. Y entro en edit mode. Si que están instanciadas. Entre ellas. Y ahora. Podríamos. Coger una arista. Lo de al 2. O clic aquí. Como por ejemplo. Esta. Voy a entrar en modo de transparencia. Al Z. Para poder seleccionar lo de dentro. Ya que no. No lo puedo ver bien. Y con la G. Z. Bajo un poquito. Y seleccionando esta otra arista. G. Z. Le damos aquí. El soporte de la torre. Vuelvo al modo normal. Al más Z. Y ahí tendríamos. Los soportes. De la torre. Para que no se caiga. Que más podemos hacer. Bien. Vamos a seleccionar las diagonales. Esta. Esta. Y esta. Bien. A vista frontal. Shift más D. Y bajo. Hasta aquí. Ahora me gustaría escalar. A través del 3D cursor. Pero. Desde más abajo. Selecciono este objeto. Shift más S. Cursor to selected. Y ahora. Para seleccionar. Las que no vemos. Pues podemos hacer. Alt más Z. Y seleccionar. Con shift. Click. Y shift click. Ahí. Y si vemos que hemos seleccionado demás. Pues shift click. Hasta que se quite. Ahora si. Puedo escalar. Voy a quitar el modo transparencia. Con el Z. Y vamos a escalar. Hasta que tengan. Más o menos. La misma altura. Que la base de la torre. Para la base de la torre. Pues lo interesante. Sería. Achatarlo un poco. Entra en el mode. Con el tabulador. Voy a modo caras. Selecciono la cara superior. Lo escalo. Cuidado. Que estoy en el 3D cursor. Voy a cambiar. El punto. A. Median point. Para que se calcule. La escala. Desde el centro. De lo que tengo seleccionado. Hago así. La torre. Un poquito más estrechita. Y por abajo. Selecciono el polígono de abajo. Con la S. Un poco más ancha. Vuelvo al modo. Objeto. Tabulador. Y con. Cualquiera de los. Cuatro lados seleccionados. Entro en edit mode. Ya sabéis que es una instancia. Y podríamos hacer lo mismo. Escalamos. Pero. Con el. 3D cursor. Asegurad de que el 3D cursor. Está. Bien posicionado. Este está un poquito más abajo. Así que. Tendría que. Volver a. Odget mode. Seleccionar otra pieza. Entrar en edit mode otra vez. Con el tabulador. Sí. Cursor to selected. Para que el 3D cursor. Arras. Volver. Odget mode. Seleccionar cualquiera de las piezas. Y ahora sí. Podríamos escalar. Un poquito así. Y ahora sí. Podríamos escalarlo. Así. Y creo que voy a hacer todo un poco más ancho. Voy a seleccionar todo. Enojet mode. Enojet mode. Escalo. Shift Z. Y ahí tendríamos la base. Por último. Algún detallito final. Por no complicarnos. Ni hacer puertas. Ni escaleras. Algo así. Una práctica sencilla. Podemos. Seleccionar. Cualquiera de las almenas. Shift. Más D. Abajo. Voy a escalar este objeto. A ver. Que sea a través de su centro. Median point. Un poquito más alargado. Y lo voy a colocar. Ahí. Y ahora. Selecciono la torre central. Cursor to selected. Para poder. Simplemente. Hacer al D. Hacer una instancia. Y poder rotar a través del cursor. Cursor. Con el eje Z. Lo voy a rotar. Pulso Z. Y podríamos rotar ahí a través de la torre. Con lo cual. Podríamos hacer. Unos pequeños ladrillos. Al D. Vamos a modificar un poquito la altura. Al D. Coloco esto así. Al D. Rotar. En Z. Incluso podemos seleccionar un par. Al D. Rotar aquí en Z. Y ahora modificar un poco la altura. Y ya está. Al D. Rotar en Z. Y aquí tendríamos nuestro pequeño torreón. Se pueden tocar un poquito más las proporciones. Para que quede un poco mejor. Vamos allá. Voy a escalar. Voy a escalar esto. Y me da la sensación de que está muy gordito. Soporte. Lo voy a subir. Esto lo vamos a escalar. Al igual que algunos ladrillos los vamos a subir para que no queden zonas tan vacías. Este aquí. Estos con el 3D cursor. Estando el 3D cursor en el centro de la torre. Pues. Vamos a colocar. Este. A más para acá. Y aquí. Voy a hacer un duplicado. Y. Lo vamos a poner así. La base también creo que quedaría mejor un poquito más. Aplastada. Voy a seleccionar todo esto. S. Z. Estoy con el 3D cursor. Voy a. A median point. Algo así. Y ahora por último. Voy a hacer Shift S. Cursor to World Origin. Para que esté en el centro. Y voy a crear un plano. Con Shift A. Plane. Que voy a escalar. Para que sea la base de nuestra torre. Y ahí tendríamos nuestra torrecita. Si quisiéramos visualizarla mejor. Sin entrar mucho en shading y demás. Vamos a ir a esta pestaña de aquí. Vamos a elegir Madcap. Como veis. Tenemos una selección de Madcap. Vamos a dejar el primero. Tampoco. Hay que complicarse más. Podemos activar la sombra. Aquí en Shadow. De hecho. Podemos aumentar. O bajar. La intensidad. Voy a ponerla un poquito más flojita. Y aquí. Podemos. Rotar. Esta luz. Para que la sombra. Queda ahí. En un sitio más interesante. Como por ejemplo ahí. Aquí. Y activamos el cavity. Y activamos el cavity. Para sacarle el filo a nuestra torre. Tanto el filo como las cavidades. Se puede ajustar. Esto es para el filo. Y estos son para las cavidades. Voy a intentar exagerarlo mucho. Y vamos a activar. Que sea tipo screen. Word. O los dos. Voy a elegir los dos. Ahora tenemos también el Word. Cuidado con los filos del Word. Que nos hacen este feo. Voy a bajarlo. Pero si que voy a aumentar. Las cavidades. Para que haga. Este sombreado. También oclusión. Algo así. De hecho. Ahora me estoy dando cuenta. Gracias a la sombra. Que nuestra torre. Está flotando. Así que. Voy a seleccionar el plano. Control. Y. Para invertir la selección. G. Z. Y voy a bajar. La torre. Selecciono con la A. G. Z. Y voy a subir un pelín. El suelo. Ahí tendríamos. Una pequeña torrecita. Evidentemente. Se puede mejorar. Ahora quiero que. Practiquéis lo sencillo. Que es. Podemos construir. Pequeños. Blocking. De objetos. Para luego. Más adelante. Entrando en edit mode. Meterle mucho más detalle. Pero la forma de empezar. Casi siempre va a ser. Hacer. Figuras. Geométricas. Sencillas. Y a través de ellas. Complicarnos la vida. Si queréis. Guardar la torre. Para cuando veamos. Un poquito. Más cosas. Meterle más detalle. O mejorarla. Etc. Así que nada. Espero que os haya gustado esta mini práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Comenzar. 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 Comenzar.